Este seminario que se va a dar va a ser totalmente gratuito para todos ustedes. Mujeres, está enfocado ahorita principalmente a las mujeres y a las niñas. Esto es gratis precisamente porque hay gente que no tiene la posibilidad de pagar un seminario y para tener alguna idea yo creo que es muy bueno aportar algo a la sociedad que tanto lo necesita.